Y amigos, así es como quedó la cama. Bueno, les muestro la cama porque esto aún me falta comprar algunos cojines de decoración. Eso nada más los puse por ahora, provisionales, pero así, así es la cama, miren, es así por este lado. Y pues bueno, les voy a mostrar el material porque sí me sorprendió, miren, es de buena calidad, es hecha en Vietnam. Yo creí que era chanchina y algo que tenía miedo era que fuera una imitación piel muy barata, de esa como que se ve hasta brillosa. No, lo bueno que no es como que más mate, no tan brillosa, entonces sí. Aún la cama está un poco bajita el colchón porque teníamos que haber comprado un box sprint. Sergio lo va a traer al rato, yo creo, eso espero, porque miren, pueden ver aquí, queda un espacio. Entonces el box sprint creo que va a llegar por aquí, algo así me dijo Sergio. Entonces se va a ver más alta y no se va a ver ese hueco porque se ve mal. Y miren, ahí está mi gordito Liam. De hecho ni siquiera tengo ninguna foto impresa de Catherine, es por eso que está ahí. Pero pues sí. No sabemos si la vamos a dejar aquí por la ventana. Me da miedo, me da nervios. No voy a dejar brincar a Liam en esta cama porque es de madera, entonces está como que menos resistente que la que yo tenía. En la que yo tenía sí lo dejaba brincar porque pues yo sabía que no se iba a romper porque era de metal. Pero pues esta sí, voy a ser más cuidadosa. Porque les voy a ser sincera, mi hijo es algo destructor. Entonces, pues bueno. Pero como no costaba tan cara, me costó 200 dólares. Es una cama queen. Sí, queen. Entonces, y me la trajeron hasta mi casa. Pagué 217 creo, con todo y taxes, lo que es el IVA. Y la trajeron hasta la puerta de mi casa. Eso sí, nosotros la armamos. Creo que puedes pagar un extra como 50 dólares o no recuerdo cuánto porque la armen. Pero de verdad que fue súper fácil, incluso yo la ayudé a Sergio. Pero pues sí, así es como quedó. Aún les digo, voy a comprar otros cojines. Tal vez compre otra de esta porque no me gustó mucho. Pero bueno, así es como quedó. Les digo, aún no sé si se va a quedar ahí o la vamos a cambiar de este lado. De este lado es donde está la ventana. Esta que les conté la otra vez. Aquí estaba mi cama anteriormente. Pero el problema es que aquí nada más cabe una cama matrimonial, una cama full. Yo creo que en aquellos tiempos cuando construyeron el edificio, no existían a lo mejor las cosas. Porque este edificio tiene como 100 años o más, creo. Entonces, sí va a quedar un poco más salida. Pero al menos sé que si Liam llega a estar parado o llega a brincar que yo no me dé cuenta. Pues ahí pared. Y pues aquí no. Miren, ahí está la ventana luego, luego. Y no tiene protección como la otra. Entonces sí, es un miedo que tengo y no voy a estar tranquila. ¿De aquel lado tengo mi iluminación para los videos? Si se preguntan dónde compré esta lámpara, la compré en Amazon. Porque una de ustedes en otro video creo que me preguntó. Entonces es la que sale en mi set. Entonces este, sí, me costó creo como 50 dólares. Pero bueno amigos, aquí nada más les iba a compartir esta pequeñita parte. Mi sencillita cama. No es la gran cosa, les digo, pero la verdad a mí me gustó. Siento que no es así como que la más lujosa, pero tampoco la más simple. Bueno, al menos está mejor que la que teníamos antes. Que nada más era la pura de esta. No tenía el headboard, lo que es la cabecera. Miren, ya trajeron el box sprint para la cama. Creo que me dijo Sergio que le iba a pedir negro. Hasta que por fin se dejó poner una diademita. Poco a poquito se las voy a ir poniendo así más gruesas. Creo que estas no le molestan. Las que son así más gruesas como que no le agradan. Pero a ver si, a ver si se va dejando poco a poco. Y sus pelitos bien parados. Pero ella contenta. Yo aquí estoy acomodando la ropa de ella. Esta es alguna ropa grande que mandé a lavar. Para tenerla ya limpia. Esa ropa es ropa que ya no le queda. Esta es ropa que sí le queda. Aquí es ropa que también le queda. Y aquí voy sacando más de ella. ¿Qué pasó? ¿También quieres platicar tú? Diles hola amigos. Ya me dejo poner mis diademitas. Poco a poquito. Miren, ella es como que bien activa. Le encanta estar patiendo. Y así Liam era más tranquilito. Y eso me preocupa un poco. Porque si Liam debe ver a tranquilito. Ella así como que se está mineando. Quiere estar viendo todo. Ella está como que habla. Así como que luego dice. Otra vez que escuché que dijo agua. Pero pues son ruidos que ellos hacen. Yo recuerdo que Liam no hacía eso. Quién sabe si vaya a ser porque ella hable más rápido o no sé. Pero miren, sí, aquí está. ¿Qué pasó, mami? ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mamacita hermosa? ¿Qué pasó, mami? ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasó, mi muñequita? Es una muñequita, usted, mami. Sí, es una muñequita. Bien greñuda, eso sí. Con pelitos de brocha. ¿Qué pasó, mami? Sí, mi amor. ¿Sí, mi amor? Ay, sí. Ay, Dios mío. No sabía eso. ¿Y qué más? A ver, platícame. ¿Sí? ¿Y luego qué pasó? No, ya no. No me digas. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Caterin? Amigos, así es como quedó la cama. Miren, ya le pusimos el box spring. Ya se ve más alta, ya no se ve el hueco ahí. Y siempre si la cambiamos de este lado, ya no la dejamos de aquel. Y aquí estoy más tranquila en caso de que Liam brinque. Aquí tengo a mi chillona, en lo que estaba aquí limpiando el cuarto. Pero sí, así es como quedó. Ya ahí dejé la caja de mi cama. Miren, aquí es donde se tira la basura. Ahí está el reciclaje, creo. El cartón y la basura regulada. Yo aquí estoy de este lado. Voy a ir a la tienda. Ay, me gusta. Esta luz está bien alumbrado. Esto está en el último piso. De hecho, en el piso de abajo, que es el basement. Sótano, creo. No sé cómo se diga en español. Voy a ir al super a comprar algunas cositas porque creo que va a haber una nevada algo fuerte. Pero sí, voy rápido a eso. Y les grabo aquí afuera porque ya más para allá como que se me da un poquito de desconfianza. La voy a subir mi... Por cierto, en la foto donde está Katherine con la diadema, se me ve mi papada. Y mi hermana me hizo burla. Pero les dije, a mucha honra mi papada. No es que sí, amigos. Nunca ha sido mi ángulo este. Siempre se me hace una papada enorme. Ya, ahí está. Pasa un poquito de frío. Ya llegué, amigos. Les voy a mostrar lo que compré. Porque según va a haber una nevada. Entonces, compré varias cosas. Compré como seis panes. Sí, varios. Es que a Sergio le gustan mucho estos, a mí también. Compré pan, Nutella, limones, crema, elotes porque voy a hacer un caldo. Mi suegra me encargó de que hiciera un caldo porque mi cuñado tiene gripa. Entonces, para convidarle. Compré tres naranjas porque se veían bien buenas. Aún no la arcada a uno, amigos. Imagínense. Luego están más caras, de hecho. Queso, mozzarella. Sopa para hacer una sopa fría de jamón con piña y mayonesa. La crema, ya la vieron. Aquí hay tortillas, tomates. Y para... Ya también traje porquerías, amigos. A mí me encantan estas, miren. Ah, bien ricas. Traje dos barritas, galletas. A Sergio le gustan de estas. Oh, estas galletas. Ah, me fascinan. Cindy, las ven, pruébenlas. Están bien buenas. Con un cafecito. O incluso con pura leche. Ah, perfectas. Y obviamente amarillas no podían faltar. ¿Qué más traje? Ya no me acuerdo qué más traje. A ver. Ah, oh, jamón. Más tortillas. Y tortillas. Y ya nada más. Los dejo, amigos, porque voy a guardar todo esto. Sergio está cuidando a la bebé. Y este, me voy a apurar. Y ando por aquí, voy a cocinar. Miren, este... Voy a hacer alambre. Mi suegra otra vez me dejó esto ya picadito, miren. Ya condimentada la carne. Voy a hacer como un tipo alambre o fajita, le llaman en otros lados. De tipo hawaiano. Le voy a echar piña en cachitos y jamón. Así que voy a comenzar a prepararlo. Bueno, esto lo voy a sofreír. Ya tengo aquí. Creo que le voy a echar más jamón. Ya aquí, ya que está un poquito más cocido, le agregué la piña. Y lo voy a cocinar en dos sartenes diferentes, en dos recipientes diferentes, porque no va a caber ahí. O sí, pero va a estar como que voy hasta arriba. Entonces lo voy a hacer en esta otra, porque no tengo así un sartén tan grande. Bueno, tengo uno, pero está como bajito. Entonces lo voy a hacer aquí mejor. O sea, voy a hacer la pura carne nada más. Entonces, ahorita le voy a echar otros dos condimentos. Yo le he hecho clavo y comino. Así muy poquito comino y un poquito más de clavo. Mi sobra creo que nada más le he hecho pimienta, sal y ajo. Entonces yo le voy a echar un poquito más. Y estos ajos molidos. No, nada más este ajo molido. No le he hecho ajo en polvo. Así que dar alambre, amigos, miren. Le puse queso mozzarella porque no encontré quesillo o queso oaxaca. Aquí están las tortillas. El limón. Y una salsa comprada porque no he hecho. Así que provechito, amigos. Llegó el momento que no me gusta y es lavar los trastes. Ya los dejé remojando, miren. Y miren mi cucharón quemado. Pero sí, ya los dejé remojando. Y voy a ver un vlog. Voy a ver el vlog de esta chica que es Yudisita. Si no la conocen, amigos, vayan a su canal. Apóyenla de verdad. Les hago un resumen rápido. Es una chica que desafortunadamente tiene cáncer. Está en quimioterapia. Y tiene siete hijos. Entonces, amigos, vayamos a apoyarla. A ver sus videos. Y algo que les recomiendo es que vean todos los comerciales sin darle skip. Porque eso le ayuda a ella a generar más dinero por medio de YouTube. Y se puede ayudar con los gastos de su casa y todo eso. La renta. Pero aquí en Nueva York. De hecho, ya vive cerca de... Bueno, no cerca de mí. Al otro lado de la ciudad. Pero aquí mismo en el Bronx, Nueva York. Entonces, amigos, vayan a apoyarla. De verdad que es una chica súper linda. Vayan, suscríbanse a su canal también. Me inspira demasiado esta chica a ver que tiene siete hijos. Y con esa enfermedad. Y sale adelante sola. De igual manera, yo no tiene familia aquí. Y creo que ni esposo. Bueno, eso no sé si ya lo habló o no. No he visto todos los videos. Soy nueva suscriptora. Pero sí, amigos, vayan y síganla, por favor. Y más que nada, vean todos los anuncios. Ella puede tener mejores ingresos. Así que, amigos, vayamos a apoyarla. Yo voy a ver aquí sus videos mientras estoy lavando mis trastes. Esto es lo que siempre hago. Ya sea, videos de ella o de otras personas que sigo aquí en YouTube. Ya terminé de lavar los trastes. Y miren, aquí está mi princesa. Que ya se ha dejado poner esa bandita. Ay, ¿qué pasó, mi amor? Poco a poquito le voy a ir poniendo más gruesas. A ver si se deja. Y aquí está mi príncipe jugando. Me dejó lavar mis trastes, amigos. Ya es noche. Su papá está dormido porque mañana viene a trabajar. Pero sí, aquí está mi muñequita. Bien tranquilita. Algunos días es bien tranquilita. ¿Verdad que sí, mami? Algunos días. Ay, qué bonita sonrisa. Ay, qué bonita sonrisa. Peekaboo. 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 Peekaboo ya le dio hipo. Hola. Hola. Ay, qué bonito, baby. Dile, hola, Katy. Hola, Katy. Es que el día me está viendo de la bebé en la cámara. Sí, la bebé, mi amor. Por cierto, esta pequeñita en unos días va a cumplir dos meses, amigos. Este pantaloncito que traes de tres meses y miren, le quedo zancón. Yo no sé por qué. Yo la verdad veo a mi niña chiquita y este, cuando tenía dos, un mes y medio, creo, o una semana, no recuerdo. Ay, ¿qué pasó? Este, pesó cuatro o seiscientos. ¿Quién sabe cuánto pese ahorita? Ya después les contaré. Pero pues sí, ya pronto va a cumplir los dos meses, primeramente Dios. Hola, amigos, buenos días. Me ando maquillando, voy a este... Voy a ir a la cita de Liam. Miren, les iba a enseñar porque ustedes me han preguntado qué base utilizo. Y uso esta de la marca Wet n Wild. Ahí está, miren, es esta. Y yo la utilizo en el tono Golden Beige. Y siento que sí este... Siento que sí le va al tono de mi piel. No le queda tan... No queda tan blanca ni tan oscura. Y eso es que es bien difícil encontrar este... Bases. Porque algunas son rosas. Y este es como que... Con ese tono amarilloso que... Que tenemos nosotros las latinas. Pero sí, este es el que utilizo. Se los pasa nada más porque... Muchos de ustedes me estuvieron preguntando. Para difuminar mi base utilizo esta... Una esponja siento que... Siento que difumina mejor y absorbe el resto de mi base. El maquillaje para que no se vea así exageradamente. No te veas así como que muy... Sí, exageradamente maquillada. Yo nada más utilizo así como que... Más que nada para mis ojeras. Pero me aplico en toda la cara. Aunque no tengo imperfecciones. Este, bueno, por el momento. Para que se vea de un solo color. No se vea nada más así como que las partes de las ojeras. Porque por lo regular nunca... Nunca vas a encontrar la base del color de tu piel. Siempre va a ser un tono más claro. Un tono más oscuro. Hola. Increíble. ¿Ya estamos en su cita? ¿Ya estamos en su cita? ¿Y en su cita? No. No, 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 no. No, 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 no. Cachino. No, te puedes lastimar luego. Cachino. Te vas a ir adelante. Cachino. Like. Like. What's up? What's up? What's up? What's up? ¿Te me sueño? No. No? No. No, no, no. No, no. Esto está echado alcohol en las manos. Estamos esperando a que le pongan su vacuna. Que nos llamen. No, papi. Para que le pongan su vacuna de la gripa. Estoy leyendo toda la información que me dieron. Ya salimos de aquí, de la clínica. Aquí tengo el buchillón. Está llorando porque lo vacunaron. No le pongan su vacuna. ¿Duele? No. Que me gusta. Lo vacunaron para la gripa. Maqui. Ya. Ya llegamos Estamos viendo mis credas Ay, mi niña chillando Mi pequeñita La verdad que te parte el corazón cuando les ponen vacuna Si su que ya está grande No me quiero imaginar con la nena Cómo va a llorar, se va a privar Yo creo que está en el dolor Siempre Liam se quiere quedar en el segundo piso Pero sí, ya este Creo que Sergio ya llegó Le inició de cuidar a la nena Y este Creo que Sergio ya llegó Entonces Ay, perdón Entonces ya está con su papá Con su papá, con su papi Amigos, miren, llegué Mi marido ya había cocinado Me cocino unas quesadillas Y preparo agua Un agua de melón y de ¿De qué es? De horchata Esta quesadilla es de él Y estas son mías Con salsita Así que aprovecho Gracias por cocinar Like Oh, los de Sergio son nachos El incógnito Que dicen que no Que dicen que no Sale Aquí ando paseando A la greñuda Le encanta andar así Viendo todo Viendo para un lado Viendo para el otro Eso la distrae Porque amigos También ellos se aburren A mí me gusta pasearla Por toda la casa Y mostrarle así cositas Es por eso que volví A poner estos Porque así vengo Y aquí la entretengo Que vea así Me la llevo para otro lado Que vea otro panorama Diferente Porque ellos se aburren Amigos Entonces luego por eso Lloran por aburrimiento De estar acostados Nada más Y también para que su cabecita No se les haga plana Por la parte de atrás Ahí estaba platicando Ya con los pingüinos Y ni les muestro Aquí arriba Porque trae el almohadazo ¿Qué pasó? Diles Hola pingüinos Acabo de terminar De editar Dos vlogs Salieron dos vlogs De todo lo que tenía Aquí grabado El que ya vieron La vez pasada Y este que están viendo ahorita ¿En qué me quedé? Ya no me acuerdo ¿En qué me quedé? Oh Hoy este Hoy fue la cita de Liam De los tres años Y fue hasta ahorita Porque La otra la perdimos Entonces Sergio había sacado cita Y me la dieron La pedí en sábado Más que nada Para que Mi suegra pudiera quedarse Mi suegra o Sergio Pudiera quedarse con la niña Pudo quedarse mi suegra con él Así que Sergio ya No tuvo que faltar Y pues Uy me quedaron a mi pequeñito Andaba ahí diciéndome Que le duele No lloró mucho Incluso el enfermero Fue un enfermero Este Me dijo Wow Dice tu hijo Bien que Bien que se dejó Vacunar Porque hay otros niños Incluso que hasta Tenemos que estar aquí Como tres enfermeras Agarrándolos Porque se Patean Se revuelcan toditos Y no se dejan O les da miedo Y a él no Lo que hice A ver Les digo a ustedes Por si es que les sirve Si sus hijos no se dejan A él lo inyectaron aquí A él le gusta mucho el helado Y le dije ¿Quieres ice cream? Vamos a comer ice cream Y me dijo Ok Le dije Te van a inyectar Ok Te va a doler un poquito Y ya después Vamos por un ice cream Lo agarré Yo lo abracé Y rápido lo inyectaron Pero pues por más Duele Y a veces siento Que no es tanto La aguja Sino el líquido Es lo que más arde Y pues ya se imaginan Me partió el corazón Mi niño llorando Y ya Pero no No lloró tanto Ya le puse su abrigo Y eso Iba como que Quejándose nada más Y lo por todo Que no le compré Ice cream Todo le pasó Pero pues ya no fui a comprar Aquí ando amigos La pequeñita se acaba De quedar dormida Yo estaba editando Liam se quedó dormida En el sillón también No le van a sacar sangre Porque me dijeron Que el año pasado Que le sacaron sangre Este Salió todo bien Ah incluso fue hace medio año No fue hace un año Fue hace medio año Salió todo bien Entonces no hay necesidad Le van a hacer también El examen de la vista Yo creo que me dieron La cita La cita tengo que ver Me la dieron para un jueves No sé si Este mes o el otro Y nada más Y hasta febrero Tienen cita con el dentista Y pues gracias a Dios Todo bien No le pusieron Otra vacuna Más que la de la gripa Y yo vi que casi no se me enfermó Hace medio año Que se la pusieron Yo vi que casi no se enfermó Pero ya ahorita Como que se me ha estado enfermando Y por eso Este Por eso sí quise que se la pusieran Pero pues sí Todo bien con él Y yo amigos Quería contarles Platicarles esto La nena Ya duerme Toda la noche Bueno ya tiene Como dos semanas Diría yo Más o menos Desde el mes y medio O desde el mes Y una semana Ella ha dormido Toda la noche O sea no es de que Se la pase despierta noche Incluso desde que nació No es de que se la pase despierta En la noche Si a veces lloraba Y así Pero no ya no Ya duerme más De corrido en la noche Rápido le doy de comer Y se vuelve a quedar dormida Ya me la llevo Más relax Les quería pasar este tiempo Porque como les digo Aquí hay muchas mamis Y este Lo que yo hago Es En el día Si ella se queda dormida Por ejemplo Tengo la luz prendida Y todo eso Ahí la dejo Que haya ruido Yo pongo música Ella está dormida Y pues en la noche Obviamente por naturaleza Uno se duerme Apaga la luz Apaga No hay ruido Entonces siento que eso Ha ayudado a ella A diferenciar el día De la noche En el día hay ruido Tal vez no se duerme Muy bien en el día Como en la noche Entonces si ya veo Que duerme ya más de corrido En la noche Lo cual eso me ha servido Bastante a mí Aunque aún tengo ojeras Pero siempre he sido ojeras Pero ya no tanto como antes Y de igual manera Me siento mucho mejor También estoy tomando Cambiándoles un poquito de tema Estoy tomando hierro Porque me voy a tomar Mis pastillas prenatales Son las únicas vitaminas Que tengo Si no Comprense ustedes Un multivitamínico Si no tienen prenatales Para evitar Que nos quedemos calvas Porque yo ya no tardo Miren Aquí ya se me está comenzando A caer todo este cabellito Que pues se tiene que caer Por la lactancia Algunas chicas Se les cae el cabello En el embarazo A mí no Yo soy de las que se me cae El cabello en la lactancia Entonces si también Me estoy comenzando a ver De repente un poco pálida En los labios Bueno Eso debe ser porque Se me resecan mucho Pero si estoy tomando Muchas vitaminas Porque tanto me sirven a mí Y como le sirven a la nena Si yo estoy vitaminada Pues mi leche también Pero pues ya amigos Les quería contar eso Ya 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 duermí bien en la noche Hasta ahorita Espero que así siga Dios si no me puedo quejar Liam De igual manera Tiene muchísimo tiempo Liam de hecho A los No recuerdo haber hecho Nada en especial Él solito Que yo recuerde Comenzó a dormir En la noche De igual manera La nena ahora sí Que ha de ser por eso Porque yo soy una persona Que con los dos Yo podía tener música Y ellos dormidos Aquí en el día No era así de que Shh Está bebé durmiendo No haga ruido No, no, no Yo siempre así como que Les digo de los dos Se veía tela Cuando ellos estaban dormidos Escuchaba música Obviamente no a todo volumen Pero pues sí Escucho música Y todo eso Eso sí No ha cambiado De mi rutina Entonces siento Que a lo mejor Eso le ha ayudado A aquellos Diferencien La noche Del día De igual manera Si se duerme en el día No le apago la luz De repente Si cuando digo La voy a dejar descansar Un ratito La llevo para el cuarto Pero con las ventanas Un poquito abiertas Que entre la luz Porque pues tengo La luz apagada Para ahorrar Los amigos Para que no llegue El bill tan caro Y este Pero pues sí amigos Gracias a Dios Ojalá que así sigan Quién sabe si ya después Se le haga difícil Este dormirse Pero esperemos Que así siga Yo ya estoy mejor Así que amigos Si alguno de ustedes Está en su cuarentena O ya que vaya a estar Y se sientan así como Mal Cansadas Que no pueden hacer nada De mal humor Sin ánimos Porque yo sé Que es pesado En la cuarentena Más que nada Sus 40 días O en tu cuerpo Como que se está volviendo A acoplar Al que era antes Te están acoplando Una nueva rutina Con un bebé Es cansado A veces te llegas a molestar Por lo estresado Por lo cansada que estás Te frustras Como que te da miedo Sientes mala mamá No te preocupes Eso va a pasar No va a ser así Toda la vida Les digo Porque yo ya lo viví Y pues si en la cuarentena Estaba yo así como que Era un ¿Cómo se llama? Un carrusel de emociones Andaba de buenas Luego me sentía triste Luego me sentía como Un poco enojada Luego me sentía mal Así como que Que no podía con todo Pero pues bueno Eso es parte de todo esto Ya ahora me siento Mucho mejor Incluso yo creo que Lo pueden ver en mi cara Estoy disfrutando A mis dos niños Ajá Pero pues sí amigos Ya este Ya nada más estoy esperando A que no haga tanto frío Para ir este Salir con ellos Salir con ellos Aquí tengo su carriola Esta nueva No la he utilizado Pero es No la he utilizado Pero es porque Está demasiado fría Allá afuera Entonces yo quisiera ir al parque Pero no puedo Lo que trato de hacer Este es jugar mucho con Liam Que es el que más Como requiere gastar energía Se podría decir El que más energía tiene Trato de jugar con él Y ahí para que no se aburra En el invierno Entonces este Ay estoy rascando mi mano Algo me dice O sea como que comencé el año No mal Pero así como que Con todo esto de la cuarentena Y todo eso Pero no sé Algo me dice que este año También va a ser un año Muy bueno Voy a disfrutarlo Primeramente Dios Con mis dos nenes Ya que comienza a hacer calor Llevarlos al parque Ya que la niña Ya tenga unos 5 6 meses por ahí Más o menos Ya que comienza a hacer calor No sé No sé Tengo muchos planes Para este año Disfrutarlo con mis pequeñitos Creo No estoy segura Tengo que investigar En febrero voy a llamar Al 311 Para investigar eso Del pre-k Creo que Liam Ya tiene que entrar Él nació en el 2015 Entonces Si ustedes saben sobre eso Ahí Pasen mil chisme Porque yo soy novata En todo esto En todo esto amigos Ahora sé que Liam Es mi primer hijo Voy a tener que aprender Cómo inscribirlos O aplicar Para el pre-k Si alguno de ustedes Sabe Pásenme tips Si alguno de ustedes Sigue aquí en Nueva York También pásenme tips De qué es lo que tengo que hacer A mí me dijeron Que tengo que llamar al 911 Y ahí me van a decir Lo que tengo que hacer Lo bueno que tengo Una escuela Aquí en la esquina De mi casa Incluso más cerca Que la tienda Ojalá pueda aplicar A esa Porque se va a facilitar La vida Es lo que me gusta De Nueva York Amigos Nueva York es una ciudad Muy muy cara La renta es muy cara Y los apartamentos Tampoco son tan bonitos Bueno Donde yo vivo No es muy bonito Que digamos Pero hay otros Más bonitos Obviamente Y más caros Pero tienes todo Todo cerquita La tienda Como ya vieron ustedes Está súper cerca Tengo no sé cuántos Supermercados Bien cerquitas Lavanderías Aquí cerca tengo Macy's Starbucks Carters Marshalls Y no sé qué más tiendas Haya por ahí Varias clínicas Tengo clínicas Así como que De emergencia cerca Pero la que me gusta Está un poquito más Retirada Menos de una milla De donde yo vivo Entonces sí Es algo que me gusta Tengo de hecho Una Son dos Dos escuelas Súper cerca La que tengo bien cerquita Aquí a una de Tocasí De donde yo vivo Y otra que sí Tengo que caminar Uno Dos O tres Tres bloques A lo máximo Tres calles Entonces Ay pásenme Chisme Cuéntenme Qué tal Cómo es esto De inscribirlos Qué es lo que te piden Y todo eso Pero pues sí Quién sabe Si este año Sea que entre O hasta el otro Creo a lo que yo Medio sé Creo que va a entrar En septiembre De este año Entonces Va a ser Una nueva etapa Quiero disfrutarla Así como que Con él Levantar unos tarde Los dos Bueno Él va a entrar Chiquito al kinder Porque es de diciembre Pero ya Yo creo que la mayoría De niños Ya va a tener cuatro años Cuando entran al kinder Y él pues todavía Va a tener tres Los va a cumplir Hasta diciembre Entonces Sí quiero adelantarme Quiero enseñarle Mejor Que se aprendan Mejor los números En inglés Porque eso va a ser Porque se los sabe Perfectos en español Porque esos van a ser Los que va a aprender En la escuela Que claro Quiero seguir Enseñándole español Porque para mí Es muy importante Que él aprende español Es como que Un orgullo para nosotros Y tanto para él Porque incluso El día que esté grande Y busque un trabajo Si es bilingüe Es mucho mejor Para ellos Les pagan mucho más O puede que tenga Un mejor chance De que los contraten Y a mí me gustaría Que él aprendiera Un idioma más Porque pues el inglés Lo va a aprender En la escuela Va a ser así como Su segunda lengua materna El español Va a ser el primero Porque pues Es el que comenzó Hablando Y pues me gustaría Que aprendiera Un idioma extra Ojalá que sí Ya que él escoja cuál Pero pues sí Bueno a mí me gusta Como que eso De los idiomas Yo sé hablar un poquito Bueno algunas palabras En chino Portugués Francés Y japonés Muy pocos Y algunas cositas El más Lo que más El idioma Como que más Se diría yo Después del inglés Es Portugués Y a los demás Así como que Francés Muy poco Chino Muy poco Así como que Nada más frasecitas Pero sí El portugués Sí Es que es más similar Al español Es por eso Que se entiende más Y lo estudié Un poquito Aquí en casa Entonces sí Pero pues sí amigos Nada más eso Quería platicarles Les digo Tengo pensado En adelantarme Con Liam En enseñarle Muchas cositas Y pues disfrutar Nuestro verano Primeramente Dios Este Va a ser un buen verano No sé por qué Pero tengo Muchos planes Espero que salgan bien Espero disfrutar También a mis niños Chiquititos Pero bueno amigos Yo creo que ya Los voy a dejar Hasta aquí Me voy a despedir Con este vlog Si son nuevos por aquí No olviden Suscribirse No olviden comentarme Allá abajito Que son nuevas Para que ahí les ponga Su bienvenida Y pues gracias Por ser parte De este canal También no olviden Seguirme en Instagram Por cierto Liam tiene Instagram Para los que no saben Vayan a seguirlo Allá abajito Les voy a dejar El link Ahí les comparto Algunas fotitos De mi pequeño modelo Que le gusta Que le tome fotos Y este Pero pues sí A mi me gusta No olviden seguirme A mí Pero sí amigos Eso fue todo Por este video Y nos vemos Para la próxima Ok Bye